¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren súper bien. En el vídeo del día de hoy les traigo una reseña que no quiero que piensen que es halardear ni nada por el estilo porque cuando les muestro cosas económicas se las muestro y cuando tengo cosas un poquito más costosas también se las enseño. Entonces bueno, el producto del día de hoy son unos zapatos, son unos zapatos de la marca Veja, no sé si ustedes la conocen o la han visto por ahí, es una marca francesa que nace a partir del año 2025, 2024, si no estoy mal y es una marca que está comprometida con el medio ambiente, que impulsa mucho, o sea cuando la nombran dicen que impulsa mucho que la industria de la producción de estos productos que contaminan muchísimo traten de hacerlo de la manera más sostenible posible con todas las partes o todos los intermediarios o la trazabilidad del producto en general. A ver, estos zapatos yo los compré por Salando, aquí está la bolsa gorda, Salando y tienen un costo por Salando, los puedes encontrar en Amazon en Salando o directamente en su página de internet que se llama Veja Algo, en fin, por ahí les estaré dejando la información. Hablemos de los zapatos, la caja se ve así y yo los compré en una talla 38, aquí la pueden ver, una talla 38 quería decir cartón y papel, no sé por qué dije plástico. Aquí tiene una información súper bonita de la labor social, de los proyectos, de la parte ecológica con la que fabrican sus materiales. Este papelito también es un papel reciclado, se ve, ahí lo pueden ver, es un papel completamente reciclado tiene unos puntitos y al abrirlo viene así simplemente el zapato. Este es el zapato, es hermoso, me gusta muchísimo. Los zapatos se ven así al sacarlos de la cajita. Son unos zapatos de cuero que tienen esta suela, vamos a coger este, que tienen esta suela de caucho. La suela está constituida 20% caucho sintético, por así decirlo, y 40% natural. El otro restante, no sé de qué será, pero eso es lo que especificaba en su presentación. Son en color negro, negro con blanco, blanco con negro. Vienen infinidad de colores, todo esto negro y todo esto en color vino tinto, amarillo, verde, con el cuero no book, aquí y aquí. Entonces veamos los detalles. Es una suela así de plástico con esta rugosidad aquí, de plástico no de caucho. Aquí tienen la marca que dicen beja como quemada, como prensada y con color dorado. En la parte de atrás tiene esta parte negra que también dice la marca beja. No les he contado el modelo, el modelo se llama campo, entonces se llama una beja campo. En la parte de la lengüeta, vamos a buscar el otro, la parte de la lengüeta tiene también la marquilla de beja y la tiene en alto relé así como quemadito, son unos zapatos blancos. No traen para nada tache, jojuela, porque no hay contaminación como con los hierros y todo eso, así. En la parte de adentro te dice la composición del producto, te dice aquí que son de cuero, toda la capella es de cuero, la parte interior es sintética, el rombo significa que son sintéticos, todo está recubierto por tela y la suela que también es sintética. La talla que yo estoy utilizando es la talla 38 y como pueden ver les comenté que es una marca francesa pero que produce en Brasil. Aquí lo pueden observar, tiene por este lado como el corte seco y este detalle de puntilla para agarrar esto de aquí. La verdad es que los detalles no son tan limpios, son así como desprolijos. Para enhebrar el cordón es difícil por no tener el hueco, entonces tienes que hacer como mucha fuerza. El cordón es 100% de algodón, de algodón ecológico y por dentro también está en la cilindra. Y dice la marquilla, vea, la suela es así. Son unos zapatos súper cómodos, por aquí les estaré insertando un clip de cómo se lucen puestos. Y entonces claro te cuento un poco de la historia. Yo cuando vine de Colombia me trajo unos zapatos blancos, estos, que los metí en el lavador y los dañé. La marca se llama Cineo, la marca es súper buena, pero yo fui la que actuó mal y los lavé. Y se me dañaron. Son unos zapatos que también son de cuero, que tienen la parte de la capellada de esta parte de aquí son totalmente de cuero. La parte de afuera de mí es de cuero y la parte de adentro es tela, o sea, sintética. Y se me dañaron porque yo los lavé. La marca es súper buena porque incluso yo tengo productos sintéticos de ellos y ya tengo como tres años con estas sandalias y todavía no se han dañado. Y mira que aquí hace calor y pasa más tiempo guardada que en uso porque no se puede usar pues sandalias con estos climas así. Entonces yo estuve en la búsqueda de estos zapatos, pero por aquí, yo ya motivo, no las pude conseguir, no las pude comprar. ¿Por qué? Porque la primera vez tuve el dinero, lo tuve incompleto. Cuando lo tuve completo, me tocó pagar la autoescuela. Entonces yo prefería dar cinco clases más a gastarme 150 euros en un par de tenis y seguía yo con estos. Luego lo estudié otra vez, pero me lo gasté otra vez porque quería comprarme la cadena de un DGX. Entonces, bueno, me compré la cadena. Y luego entré, iba a entrar a trabajar a donde estaba haciendo las prácticas y tenía nada más los compres y en ese momento ya estaba haciendo frío. Necesitaba unos zapatos como de cuerito o sintéticos por lo menos para utilizar y compré estos de la marca Lefty que se los voy a mostrar en un haul. Pero son muy buenos, pero son duros. Son unos zapatos que la suela no es tan flexible, son muy duros aquí y la capa ya es muy baja y me talla en el dedo. Y no los puedo usar. Yo los compré de emergencia. No es que me gusten mucho, la verdad, porque tienen mucho, mucho detalle. Pero los compré. Los voy a terminar usando. ¿Cuándo? No lo sé, pero los voy a terminar usando. Entonces, en la búsqueda de mi zapato ideal blanco, encontré estos de la marca Lefty, aquí ya les conté. Y me gustó mucho la historia. No los compré por la historia, sino porque me gustaban. Se los veía mucho a youtubers o a beauty bloggers del Reino Unido que los mostraban así como estoy vestida yo hoy, que ahora se los voy a mostrar con estos zapatitos. Entonces, ellas lo que hacían era, pues lo mostraban y yo empecé a buscar la marca. La encontré. Me salía una marca que se llamaba Victoria y esta abeja. Bueno, me di cuenta que era la abeja. Los puedes comprar en Salando, en Amazon, directamente en la página de ellos. También hacen envío a Latinoamérica. Resulta que me gustó mucho la historia de ellos. Ellos son una empresa que se constituyen como en el 2004, 2005. Y desde que nacen han querido estar comprometidos con el medio ambiente. Haciendo una producción ecológica, pagando precios de calidad, un comercio justo. Y tratando de quitar la gran mayoría de intermedios que hay entre la materia prima, el sector primario y la producción como tal. Ellos son una marca francesa que producen en Brasil con productos de Brasil, productos de Perú, productos de la Amazonía, productos de Uruguay, como es el cuero. El cuero que traen. El cuero de ellos es libre de cromo. Ya saben que es un contamina. Han querido ellos evolucionar y quitarse muchos contaminantes o muchos productos que son perjudiciales para el planeta, por así decirlo. Pero hay cosas que la producción necesita. Entonces se rigen a la... Como toda empresa debe hacer, regirse al régimen, a la normativa de la utilización de tintes. Intentaron con tintes naturales pero no les ha funcionado del todo. También hacen producción con productos 100%... Con plástico 100% reciclable. Hacen como las mallas de los tenis. 100% reciclable. Con los campesinos lo que hacen es evitar toda clase de intermediario y comprarle directamente a ellos. Financian las cosechas. A veces pagan muchísimo más de lo que vale el producto que le están brindando por el valor agregado que tienen. O sea, a diferencia del mercado. No lo pagan con el precio competitivo del mercado sino como dos o tres veces más porque saben la calidad que es. Este es el ejemplo del caucho que lo extraen en el Amazonas. La parte de la producción. Algodón 100% orgánico. O sea, nada de... Todas esas cosas raras que le echan. El comercio justo que le estaba contando. Que todas las partes interesadas tienen su buena remuneración económica. Creo que sí se lo refiero decir. Económica. Y lo que hacen es que a veces financian las cosechas. Hacen contratos de larga duración. En un año. Para que ellos tengan el trabajo constante. Para que así como ellos mejoran su calidad de vida. Los campesinos también lo hagan. Entonces son muchas cositas que la marca me fue gustando. Como todo también tiene su parte no tan buena. Que también te la cuentan. Que han tratado de por lo menos la eliminación del tinte rojo. Que es un tinte que es difícil de producir. Y es el que más contamina el momento de producir. Pero lo necesitan. Entonces se basan en la ley para hacerlo. Pero todo lo que pueden evitar lo evitan. Entonces me pareció súper chévere la labor. Como que en pro de cuidar el medio ambiente. No son unas zapatillas baratas. O sea, cuestan 150 euros. Yo las compré directamente en su página. Y no me cobraron costos de envío. Obviamente vienen de Francia. Si no estoy mal. En Latinoamérica sí cobran el envío. Porque obviamente está mal de gorda. Y nada. Eso es lo que les quería contar. De estos zapatos bellos y preciosos que me encontré. Aquí te voy a dejar la página de internet. Ellos no hacen publicidad. No hacen publicidad. En la página de internet puedes encontrar toda la información de ellos. Aquí la puedes ver. Tienen una fábrica. Como unos puestos. Unos lugares. Para darle una nueva vida al zapato. Que ya se murió, por así decirlo. Para el reciclaje del mismo. Entonces están como en pro de mejorar el cuero. El cuero de ellos vienen de Uruguay. Debido a que son conocidos por un área ganadera. El material innovadores. O sea que vienen y toman el... Mira aquí te lo dice. Esta malla de aquí. Esta malla de aquí. La vienen y la hacen con plástico 100% reciclado. También tienen productos que son de cuero vegano. Que llaman. Yo digo una vaca sintética. O sea productos que son sintéticos. Hay algunos que sí le han funcionado. Hay otros que no le han funcionado. Con fibra de maíz. No hay anuncio. Ellos no promocionan la marca como tal. Si no se llevan como más que todo al bojaboz. Porque desean invertir esa parte de la publicidad. A lo que realmente lo necesitan los productores. La materia prima. Las zapatillas que dicen que son cinco veces más reales. O sea son muchas cositas interesantes. De los zapatos. Que cuando los estuve investigando más. Me enamoré de ellos. Y dije mira que es chévere. Que chévere que hablen así. Que piensen así. Sobre todo el sector primero. Que es un sector tan importante. Y tan masacrado. Por así decirlo. Tan poco valorado. Que está en el inframundo. Por así decirlo. Y nada mis amores. Esa ha sido la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Más. Qué interesante es comprar cosas. Que tengan un trasfondo. Aunque en esta vida consumista. Y pues aquí lo vemos. Porque compramos productos a cada rato. Hayan cosas así tan bonitas como esta. Y nada mis amores. Me voy yo con mis zapatos. Que me quedan pequeños. Tengo que comprar una talla. Una talla más. Ya la compré. La compré esta vez directamente en la página. En Salando me cobraron como siete euros de envío. O sea me costaron ciento cincuenta y siete. Más o menos. Por el envío. Entonces recomiendo que lo compres mejor en la página. Si estás en Europa. Y más nada mis amores. Y más nada que decir. Te mando un besito. Y nos vemos en el próximo video. Bye.